Tres Baggy Tears viajaban, los detectó un radar Cruzaron la galaxia, nos quieren estudiar Más rápida es una nave que una estrella fugaz Parecen tres botones y van en son de paz Baggy, Baggy, Baggy Tears Tras el aterrizaje se quieren divertir Con su alto voltaje se pueden permitir Atravesar paredes si algo quieren ver Y por arte de maquiar bombillas encender Baggy, Baggy, Baggy Tears No han visto nunca un piano y se han puesto a tocar Lo encuentran fabuloso, les hace disfrutar De todo lo que vieron Lo que más les gustó es el reloj de cuco Que susto les pegó Baggy, Baggy, Baggy Tears Baggy, Baggy, Baggy Tears Llegó la despedida, se tienen que marchar Harán otra visita, prometen regresar La Tierra y los humanos son algo singular Por toda la galaxia lo van a pregonar Baggy, Baggy, Baggy Tears Baggy, Baggy Tears Baggy, Baggy Tears Baggy Tears Baggy, Baggy Tears Baggy Tears